Música Nuestro cliente es un cliente clásico, pero tampoco lo queremos dejar muy acartonado. Como hilo conductor siempre tenemos el color blanco, pero agregamos el color fluo, por ejemplo. Ahora tenemos el lima, que lo combinamos en suetas con rayados, el batiz, los jeans estampados, el leopardo, el reptil. Hemos renovado todos los lavados de jean, hemos cambiado los rapores de las camisas, siempre cambiando, pero dentro de una línea clásica siempre. Vengan que con algo se van a ir. Música Ya estuve probándome, ya separé cosas, así que sí, autorregalo. ¿Y cómo viene por ahora? ¿Accede? ¿Limitado? No, no, para nada, no. Aparte cosas re lindas. ¿Qué marido? ¡Qué marido! Todo hermoso. Estaba viendo para mi hijo, ya llevé igual. Es lo último que se está usando. Así que seguramente esta noche te la llevas vos. Ya me la llevo. Nosotros también son de renovar el guardarropa seguido, ¿no? Peor que las mujeres. Por fin hay uno que dice peor que las mujeres. O al menos yo. Cero vueltas. Vengo solo y decidí. Sábado tenemos gastamiento y compramos todo. Así que entonces las mujeres no son las únicas que gastan, los hombres también. Por supuesto. Y si no, nos sacan todo. Tenemos que aprovechar a gastar. Me llevo la camisa. Y la tentación. Hay cosas muy interesantes en el local y soy cliente. Para mi mujer hoy es el cumpleaños, así que venimos acá. ¿Para vos nada? Para mí sí, un cumpleaños también. O sea que están... Ligaron algo. Sí. Las remeras espectaculares. Esas con tachitas y brillitos me encantaron. Y ahora ella tiene una tarjetita de crédito, en serio, en su carterita de Barbie. Así que para las dos. Sí. ¿Ya elegimos algo? Sí, sí, ya elegimos. Una remerita y un shortcito. Llegándome alguna de las nuevas camisas. Llegar la nueva colección a full. Hoy nos vamos con el suéter blanco, así ya lo tengo separado. Parecemos mujeres, venimos a comprar de a grupo. Sí, siempre es mejor tener otra opinión. Estoy viendo mi vieja que me compra. Están viendo unos jeans, están muy buenos. Algo de coqueto siempre tenemos. Es muy difícil resistirse a la tentación de llevarse algo.